Se la llevó este perro, se la llevó. La realidad es que el actor no sintió ni celos ni tristeza y así respondió a que él debió participar en la serie que estelarizarán la influencer y el actor argentino. Tengo novela, la verdad que acabamos en mayo todavía de grabar y ustedes saben que mi prioridad ahorita es la novela. Entonces, me hubiera gustado ir, pero nada, estamos dándole en el amor, no tiene recetas. Aparte sé que Julián le ha tratado súper bonito, sé que van a hacer algo muy bonito allá, estoy alegre por Wendy. Wendy se fue emocionada, le dije, Wendy, es casado, es casado, respete doña Wendy Guevara, no, no me voy a aportar. Y me dice, pero estoy muy contento por ella porque imagínate, salir de la casa y ir a trabajar al costado de Julián Gil. Creo que Julián ahorita está contento, espérate que la conozcas y salas con ella. Espérate que te lleve de fiesta y vamos a ver si vas a querer estar igual.